A, B y C. Que puede ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Bienvenidos a la hora donde la tecnología y el gaming se encuentran. Bienvenidos. Prepárate para sumergirte en el mundo de las últimas innovaciones, gadgets y todo lo que un verdadero gamer necesita saber. Con ustedes, el maestro del joystick y el geek más auténtico, Jason Roseo. Esto es Tecno Armadillo. El espacio donde la tecnología cobra vida de la forma más fresca. Tecno Armadillo. Hey gente, saludos a todos. Aquí de nuevo, Tecno Armadillo Podcast al aire a través de la radio en nuestro país. Ahora en una nueva casa. Estamos ahora en Venezuela News Radio, BN Radio 104.9 FM. Soy Jason Roseo, para los que no me conocen. Y por supuesto, estamos súper contentos de retomar a través de la radio en Caracas, para toda la gran Caracas, aquí desde BN Radio, este programa que como para los oyentes habituales de esta emisora, es un programa que se basa principalmente en el mundo de la tecnología. Vamos a estar todos los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7 de la noche, conversando sobre las últimas noticias del mundo tecnológico. Vamos a hablar mucho de ciberseguridad, que es mi especialidad, pero también vamos a hablar muchísimo de videojuegos, de eSport y de Fijital, que es mi pasión realmente. Aunque trabajo en ciberseguridad, mi pasión verdadera terminen siendo los videojuegos. Y bueno, aprovecho de una vez para felicitar a todos los gamers del mundo, porque hoy es nuestro día, hoy es el Día Internacional del Gamer, el Día Internacional de los Videojuegos. Un día que se creó hace ya algunos años justamente para celebrar esta pasión que une a millones de personas a través del planeta, y que además, aunque muchos lo subestimen, eso vamos a estar hablando más adelante, es actualmente la tercera industria más rentable y productiva del mundo del entretenimiento, pero más adelante vamos a estar hablando. Tenemos que recordar también que en la dirección de la estación tenemos a David Navas, aquí como operador de audio nos acompaña hoy a Alberto Simancas, en la producción Oriana Rondón y Simón Arrichider, en la coordinación Yamil Rodríguez y en las redes sociales Iris Belzotillo. Pero aprovechando el tema de las redes sociales, pueden seguirnos a través de todas las plataformas digitales, como arroba tecnormadillo, en todas partes lo van a conseguir, y arroba vnradio 104.9 FM. Por ahí también van a poder ver el programa, los que nos escuchan ahorita desde sus carros, ahí Caracas tiene una tarde lluviosa después de una mañana soleada, si están en sus carros y quieren escuchar un poco de tecnología, quédense por aquí, pero si están en su casa, pueden vernos a través de YouTube, del canal de YouTube de vnradio 104.9 FM, y a través de las redes sociales de la emisora Igualtada, está por ahí en vivo, a través de mi cuenta personal de TikTok, arroba soyjdrauseo, por ahí vamos a estar comentando muchas cosas. Hoy tenemos una celebración, como les dije, es el Día Internacional del Gamer, se me quedó por allá afuera, vamos a pedirle a la gente que me lo traigan por ahí el kit, vamos a estar hoy haciendo un concurso, que ya arrancó el día de ayer, para darles un kit de Periféricos Gamer, a todos los oyentes de vnradio 104.9 FM, para participar es sencillo, simplemente vayan al post, que está ya en nuestras redes sociales, montado desde ayer, dejen un comentario, de... Ah, por aquí me traen el kit, vamos a verlo, y mostrárselo aquí a los que nos están viendo a través de YouTube y de redes sociales, por aquí lo traen, miren, este kit, que incluye un headset o unos audífonos gamer, un teclado y un mouse, para que completen su setup, esto es cortesía de la gente de STA Shop, una tienda virtual, que es la que están trayendo estos dispositivos, aquí al país, Margo es una marca nueva, que está llegando a Venezuela, y que, bueno, van a estar escuchando bastante de ellos en las próximas semanas, porque tienen Periféricos Gamer, de todo tipo, micrófonos, teclados, audífonos, y todos los accesorios que necesitas, para hacer que tu setup gamer se vea bello, y que además, puedas tener las herramientas tecnológicas necesarias, para poder hacer stream, jugar, y disfrutar de esta pasión, de ser amante de los videojuegos, y ser gamers. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, aquí en este Tecno Armadillo Podcast de hoy, y les recuerdo, hoy vamos a tener, tres segmentos, tecnología hoy, vamos a estar hablando de, el evento de Apple, que ya fue anunciado, para el próximo 9 de septiembre, ya les voy a decir un poco, todo lo que viene de ese evento, dentro de algunos días, y vamos a estar hablando, de inteligencia artificial, sobre todo, porque, entre las celebraciones raras, que tenemos, los, eh, amantes de este mundo friki, hoy, 29 de agosto del año 2024, fue el mismo día, que en el universo de Terminator, Skyneck, la inteligencia artificial, tomó vida, y decidió, exterminar a la raza humana, así que, si tiene una inteligencia artificial, abierta en el teléfono hoy, ciérrela, por si acaso, y la vuelve a abrir mañana, no vaya a ser que, se haga realidad, todo lo que ocurrió, en el universo, de Terminator, mire que aquí no existe, John Connor, para que nos salve, vamos a hacer una pausa, y ya lo vemos con más, de Tecnormadillo Podcast, en el próximo segmento, para hablar ya, de tecnología. Seguimos con más de Tecnormadillo Podcast, aquí a través de BN Radio 104.9 FM, hoy en nuestro primer programa, un día, bien interesante, ya por ahí estuvimos escuchando, lo que escucharon antes, fue parte del soundtrack, de Terminator, para darle musicalización, a este 24 de agosto, del 2024, día en que Skynet, tomó vida, y se despertó, en contra de la raza humana, en el universo de Terminator, como les comenté, en la parte anterior, vamos a ir con nuestro primer segmento, del día de hoy, vamos con Tecnología Hoy. En Tecnología Hoy, vamos a estar hablando un poco, de las principales noticias, todas las semanas, en nuestro primer bloque, de lo que ocurre, en el mundo de la tecnología, sin duda, esta semana, la noticia más importante, de todos los fanáticos, de los gadgets tecnológicos, y los que estamos día a día, pendientes de los nuevos dispositivos, ha sido, el anuncio que hizo Tim Cot, presidente de, o CEO, de Apple, que ya anunció formalmente, y de manera oficial, el Keynote, 2024, de Apple, que es el evento, tradicional, que acostumbran a hacer, en la primera semana, del mes de septiembre, ya es oficial, que será, el próximo 9 de septiembre, el evento, en el que se acostumbra, a lanzar, los nuevos dispositivos, y ya está confirmado, que señores, hay iPhone 16, este 9 de septiembre, y además, un nuevo Apple Watch X, o el Apple Watch 10, que todo el mundo, lo está esperando, aparentemente, según los rumores, que han corrido, de la compañía, ubicada en Cupertino, este evento, va a estar centrado, principalmente, en el lanzamiento, del iPhone 16, y el Apple Watch X, sin embargo, hay rumores, bastante importantes, de que se va a hablar, de la nueva inteligencia, artificial de Apple, de Apple Intelligence, que ya hay algunas cositas, que se han filtrado, sin embargo, todo el mundo, está esperando, por la inteligencia, artificial de Apple, ya Google, lanzó su inteligencia, artificial, ya todos conocemos, la de Open EA, que es, Chuck GPT, sin embargo, Apple, ha sido muy reservado, para hablar de este tema, no ha dado, ningún detalle, de lo que traen, hay muchísimos rumores, y estamos seguros, que como siempre, Apple, va a querer, apoderarse del mercado, o por lo menos, destacar, por encima, de las otras, empresas de tecnología, en el mundo, así que vamos a esperar, que es lo que nos traen, con Apple Intelligence, que ya es oficial, que va a funcionar, a partir del lanzamiento, del nuevo sistema operativo, iOS 18, el iOS 18, tiene, otra particularidad, que llama bastante la atención, sobre todo aquí en Venezuela, que se está hablando muchísimo, del tema de la seguridad de datos, y todo esto últimamente, iOS 18, va a ser el primer sistema operativo de Apple, que va a ser, o que va a tener ciertas características de libertad, para los usuarios, sobre todo, porque va a quedar eliminada, las restricciones que tenía Apple, en cuanto a la tienda, y la descarga de aplicaciones, ya no va a ser obligatorio, descargar las aplicaciones, a través de la Apple Store, ya no va a ser necesario, tener las aplicaciones nativas de Apple, en el teléfono, vas a poder desinstalarlas, o instalar sustitutas, desde cualquier tienda de aplicaciones, que hay disponible en internet, esto obedece, a las regulaciones, que ha establecido la Comunidad Europea, para el tema, de los monopolios comerciales, en el ámbito digital, por eso viene esta evolución de Apple, en otra noticia importante, que hay esta semana, y que llamó muchísimo la atención, tenemos que hablar de, un nuevo modelo de inteligencia artificial, la inteligencia artificial, señores, sin duda, es la nueva revolución industrial, hay quienes aseguran, que, o que han, los historiadores, han clasificado, la historia de la humanidad, en diferentes momentos, que están marcados, por hitos importantes, se habla, de la revolución tecnológica, o industrial, que ocurrió, cuando, se desarrolló la máquina, al vapor, en aquel momento, y bueno, esta segunda revolución, una segunda revolución industrial, que ocurrió, en los 80, cuando se, empezó a utilizar, chips, y procesadores, en las máquinas industriales, y ahora, esta tercera revolución, tecnológica, que ocurre, con el lanzamiento, de la inteligencia artificial, que ha sido, un repunte, increíble, después de que, el chat GPT salió, de ahí en adelante, han nacido, un montón de cosas, que, obviamente, generan mucho miedo, generan mucha preocupación, en la gente, por Hollywood, se ha encargado, de meternos, en la cabeza, montones de, de situaciones, en la que no es buena idea, desarrollar, inteligencia artificial, sin embargo, vamos a ver, cómo, cómo va funcionando, la cosa, en los próximos años, hasta el momento, la inteligencia artificial, ha servido, principalmente, para darnos herramientas, a los profesionales, en diferentes áreas, y esta que les voy a hablar, es una de ellas, esta inteligencia artificial, es desarrollada, por Google, es identificada, con las siglas, H, E, A, R, que son las, la abreviatura, de Heald, Acoustic, Representation, es un modelo, de inteligencia artificial, que escucha, escuchen esto, este detalle, escucha, la tos, cuando te da tos, de alguna manera, solamente, escucha la tos, y puede, con ese modelo, de inteligencia artificial, identificar, que enfermedad, puedes estar sufriendo, solo por escuchar, la tos, que tienes, ya hemos visto, algunas aplicaciones móviles, en donde, que usan inteligencia artificial, que te tomas nada más, una fotografía de tu rostro, y te toma la presión anterior, te dice, si tienes riesgo, de infarto, y un montón de cosas, y bueno, ahora puedes toser, en tu teléfono, esta aplicación, va a estar, disponible, en las próximas semanas, desde las tiendas de Google, llama mucho la atención, que el equipo de Google, entrenó, esta inteligencia artificial, con 300, con 300 millones, de grabaciones, de audio, que identifican, alrededor de 100 millones, de sonidos diferentes, de tos, o sea, todo esto, tuvo que haber sido, precargado, en la inteligencia artificial, para que sepa, cómo, interpretar, esto, de alguna forma, y poder, decir, cuál, es la patología médica, que sufre, a través de esto, les recuerdo, que pueden vernos, a través del canal de YouTube, de BN Radio 104.9 FM, también estamos en vivo, por aquí, en el Instagram de la radio, por allá, en el TikTok, tanto mi TikTok personal, arroba, soy J.R. Rauceo, como el TikTok de la emisora, y recuerden, aprovechen, los que nos estén viendo, por redes sociales, o si usted va en su carro, ahorita, en camino a su casa, entre a la cuenta de Instagram, arroba, BN Radio 104.9 FM, ahí van a ver un post, que dice concurso, entren ahí, y sencillamente, tienen que seguir, cuatro cuentas, BN Radio 104.9 FM, STA Shop, B, arroba, Tecnormadillo, y Marvo, B, para que puedan ustedes, participar, para ganarse, hoy mismo, este kit, de Periféricos Gamer, que tenemos por aquí, cortesía, de la gente, de STA Shop, y de la gente, de Marvo, una nueva marca, de Periféricos Gamer, que está llegando, a nuestro país, y que además, viene con muchísimas sorpresas, en las próximas semanas, que vamos a tener, una presencia, bastante importante, en todos lados, si necesitas Periféricos, para completar, tu set up, vaya, y busque la marca Marvo, ellos tienen la cuenta de Instagram, arroba, Marvo.be, y la compra, la pueden hacer cómodamente, a través de STA Shop, B, ahí les escriben por Instagram, y lo van a poder tener, instrucciones sencillas, siguen las cuatro cuentas, dejan un comentario, en el post, hablando, de cuál es su videojuego favorito, y en qué plataforma, lo juegan, y además, comparten ese post, en sus historias, y van a estar participando, para ganarse hoy, ese kit, que tenemos aquí, ya, listo, para entregarlo, a quien sea el ganador, vamos a hacer otra pausa, aquí, en Terno Nomadillo, y vamos a venir, en la próxima parte, ya a hablar, de videojuegos, y a celebrar, junto a dos invitados, que vamos a tener, el Día Internacional del Gamer, por aquí ya están listos, Daniel Molina, quien es jugador profesional, de IFC, y además, parte de la Selección Nacional, de Fútbol, Fijital, que ha estado participando, en varios eventos internacionales, y también nos acompaña, Naomi Betancur, quien es gamer, jugadora de Call of Duty Mobile, y además, ella nos va a estar hablando, muchísimo, de cómo, Daniel dedica su vida, a los videojuegos, su trabajo, a los videojuegos, pero Naomi, es una persona, normal, común y silvestre, que tiene hijos, que tiene trabajo, y que tiene un montón de cosas, y es bien interesante saber, cómo, manejan esas cosas, su vida normal, sin dejar de ser gamer, ya volvemos con más, de Terno Nomadillo Podcast. Ponemos pausa al armadillo, para un poco de música. prepara tu teclado y mouse, que lo que sigue, te dejará alucinante. Seguimos con más de Terno Armadillo Podcast, ahora aquí en BN Radio 104.9 FM, hoy en nuestro primer programa, recordándoles que vamos a estar, todos los martes y jueves, a partir de las 6 de la tarde, conversando con ustedes, sobre tecnología, videojuegos, cyberseguridad, y todos estos temas, que nos apasionan, y que además son súper importantes, para la gente, porque estamos viviendo, en una sociedad, que ha tenido una transición, bueno, demasiado acelerada, hacia lo digital, y mucha gente, todavía no sabe, cómo manejar, y cómo llevar ciertas cosas, y bueno, aquí vamos a estar, hoy vamos a hablar de videojuegos, porque es el Día Internacional del Gamer, sin embargo, todas las semanas, también vamos a tratar, de darle, algunas herramientas, para que ustedes puedan, también sobrevivir, a esta sociedad digital, en nuestro segmento, vamos a arrancar, de una vez, con nuestro segmento, Zona Gamer, en nuestro segmento, de Zona Gamer, del día de hoy, estamos de celebración, así que, feliz día, a todos los gamers, del mundo, aquí desde Venezuela News Radio, le hacemos llegar, nuestro saludo, friki, desde aquí, a todos esos, que, dedican, parte de su vida, a jugar, en cualquiera, de las plataformas, si juegas en PC, si juegan, en dispositivos móviles, si juegas, en la tablet, si juegas, en la consola, en, donde sea, que tú juegues videojuegos, igual eres, parte de esta comunidad gamer, hoy como les comenté, en la parte anterior, nos acompañan, dos invitados, importantes, por un lado, tenemos a Daniel Molina, él es jugador profesional, de IFC, y parte de, es el capitán digital, de la selección nacional, de fútbol, digital, campeones, de los juegos, del futuro, 2024, y además, medalla de bronce, tercer lugar, en el mundo, de, fútbol, digital, en los juegos, de los Brics, ambos eventos, se celebraron este año, en Kazán, Rusia, uno en marzo, y el otro en mayo, ¿no Daniel? Sí, bienvenido Daniel. Muchas gracias Jason, por la invitación, a este regreso, de Tecnolomadillo, aquí en MN Radio, y bueno, qué buena forma de comenzar, un día como este, un día como hoy, día del gamer, un día del gamer, y bueno, la verdad, las oportunidades, que se me han presentado, este año, han sido increíbles, y, lo bueno, es que se han aprovechado, y se ha dejado el nombre, de Venezuela en alto. Qué bueno, qué bueno, ahorita vamos a estar hablando de eso, y también nos acompaña hoy, Naomi Betancourt, ella es gamer, y jugadora, de Call of Duty Mobile, ella, ese es tu juego principal, pero no es solamente lo único que juega, bienvenida Nay. Gracias, y bueno, gracias por la invitación Jason, y bueno, felicitar, a todos los gamers, que nos puedan estar escuchando, y bueno, quizás no se, no sean aficionados hoy, pero en algún momento de su vida, jugaron un videojuego, y por lo tanto, también son gamers. Ahí hay algunos puntos, que hay que destacar, sobre este tema, el día del gamer, esto es un día, un día que fue instaurado, por un, varias páginas, bueno, no eran páginas, en ese momento, eran revistas, especializadas en videojuegos, que quisieron implementar un día, fue decisión de esas revistas, que lo hicieran, para celebrar esto, desde ese momento, en el año 2008, se celebra el 29 de agosto, como día del gamer, sin embargo, es bueno destacar, mucha gente, eh, ha desestimado, por llamarlo de alguna forma, o ven, los videojuegos, como algo, de ociosos, de gente sedentaria, de gente, que son vagos, y todo aquello, el mismo sistema, se ha encargado, de mostrar todo lo contrario, porque, cuando revisamos cifras, que son de uso público, vemos como, en Venezuela, por ejemplo, el, se hablan de cifras, de que, 8 de cada 10 jóvenes, 8 de cada 10, el 80% de los jóvenes, tiene por lo menos, un videojuego, descargado, en sus dispositivos, bien sea en su teléfono, tal, y ya incluso, la pandemia, se encargó, de diversificar, mucho más esto, ya, yo veo, a mis tías, y a mis abuelas, eh, jugando Candy Crush, son gamers también, o sea, jugar ludo, en el teléfono, también te hace gamer, entonces, esto ya es un hecho, que se ha diversificado, muchísimo, en el mundo, pero antes de hablar, de nuestros temas personales, y que me hablen un poco, sobre todo, de la experiencia, que tienen ustedes, como gamer, en su vida diaria, quiero aprovechar, de hablar, de Black Meat Wukong, un nuevo videojuego, que fue lanzado, hace algunos días, eh, a través de todas las plataformas, de videojuegos, que ha venido rompiendo, récords increíbles, en el mundo, se convirtió, en apenas tres días, en el juego, en el segundo juego, más descargado, de la historia, en sus tres primeros días, de lanzamiento, alcanzando 10 millones, de copias vendidas, este es el primer título, triple A, o el primer título, de alto nivel, desarrollado por China, que tiene, este éxito, y que además, logra entrar, en ese top, de los juegos favoritos, de las diferentes tiendas, de videojuegos, como en este caso, Steam, Steam, para los que no lo saben, es la, la plataforma, principal, para descargar, videojuegos, en PC, en computadoras, móviles, el lanzamiento, de Black Meat Wukong, logró, que Steam, rompiera, su récord, de mayor cantidad, de jugadores, simultáneos, hablamos de 37 millones, de jugadores, que se unieron, simultáneamente, para jugar en Steam, un mismo día, obviamente, los 37 millones, no estaban jugando, Black Meat Wukong, pero fue, este juego, el que motivó, a que hubiera, este crecimiento, en la plataforma, Black Meat Wukong, está disponible, para casi todas, las plataformas, y consolas, de un juego, que está basado, en la novela clásica, China, Peregrinación al Oeste, que cuenta la historia, de una aventura, de un monje, y tres, de sus discípulos, con un enfoque, particular, en Sun Wukong, que es conocido, como el legendario, Rey Mono, de la mitología china, es un, un historia, bastante llamativa, que además, ha, en el último año, han sacado series, películas, y ahora, el lanzamiento, de este videojuego, que señores, es realmente, increíble, los gráficos, la jugabilidad, entra, dentro de la categoría, de los Soul Like, que son, un tipo de juego, de plataforma, de mundo abierto, en el que tienes, que ir cumpliendo, misiones, sin un orden específico, tienes la libertad, de poder caminar, y reconocer el mundo, dentro del videojuego, pero tienes que ir cumpliendo, misiones, para obtener logros, también permite, jugar en línea, con otros jugadores, compartir tus logros, con otros jugadores, y esto ha hecho, que sea un juego, muy atractivo, normalmente, los juegos Soul Likes, más famosos, han sido siempre, los de Front Software, el caso del, del Ring, ¿cuál otro hay? Dark Soul, que es uno de los más famosos, no sé si han tenido oportunidad, de verlo Daniel, ¿viste ya, Black Meek Wukong? Bueno, vi algunos gameplays, y se ve increíble, la intro del videojuego, es muy buena, muy buena, y claramente, se ha vuelto viral, en todos los aspectos, mucha gente, dice que se ve mejor, que el del Ring, que la jugabilidad, es mucho mejor, que el del Ring, porque una combinación, de lo que es, Dark Souls, y el del Ring, es como, una combinación, de la jugabilidad, y también, destaca mucho, el tema de dificultad, si es difícil, no tanto como el del Ring, porque el del Ring, si es otro nivel de dificultad, explicárselo a la gente, una de las cosas, que tienen los Souls, o este tipo de juegos, es lo difíciles que son, yo particularmente, no acostumbro mucho, a jugar los Souls, porque son frustrantes, realmente, entonces, en el mundo gamer, hay varios tipos, de jugadores, habemos los jugadores casuales, que solamente, quieren divertirse, y hay otros jugadores, que buscan retos difíciles, a esos que le gustan, los retos difíciles, realmente, son los que terminan, jugando los Souls, pero muchas veces, Dark Souls, y el del Ring, son juegos, que uno se llena de odio, porque, es súper complicado, jugarlos, hay que jugarlo, yo estoy evaluando seriamente, y lo digo públicamente, y no me avergüenza decirlo, de que estoy evaluando, no comprarle, algunas cosas, que me están pidiendo mis hijos, para poder comprar, esta semana Dark Souls, mi hija está por ahí, detrás de cámara, y me está mirando feo, pero, creo que, lo estoy viendo, y lo estoy evaluando seriamente, bueno, seguimos hablando entonces, del día del gamer, como les comenté, este día, es una celebración internacional, en el mundo entero, el día de hoy, vemos ofertas, vemos torneos, hay un montón de gente por ahí, incluso hoy, están inaugurando tiendas, en varios lugares de Venezuela, justamente, en este marco, del día del gamer, hay las arenas, que hay regadas por todo el país, están organizando cosas, pero, nosotros queríamos, darle un toque especial, al día del gamer, porque una de las cosas, que a mí siempre, me ha gustado, hacer en los espacios, comunicacionales, que he tenido, es tratar, de que la gente entienda, lo importante, que puede ser, o que es, ya en la actualidad, la cultura gamer, para la vida diaria, de las personas, vamos a comenzar, con Daniel Molina, Daniel, como les comenté, es jugador profesional, de videojuegos, un jugador profesional, de eSport, y, lo primero que siempre digo, señores, si eres un niño, al que su mamá, o su papá, le podías jugar, dile que pongan, ahorita el programa, para que escuchen, a Daniel, que vive, señores, literalmente, Daniel, vive de jugar videojuegos, le pagan por eso, y lo disfruta diariamente, Daniel, háblanos un poco, de, cómo es la vida, de un jugador profesional, de videojuegos, porque muchas veces, la gente cree, que jugar videojuegos, es sencillamente, quedarte hasta la madrugada, pegando, pegado en la consola, o en la computadora, pero, en la práctica, las cosas son distintas, ¿qué significa ser primero, un jugador profesional? No, bueno, es muy distinto, a lo que la gente piensa, sobre todo, el tema de acostarnos tarde, es completamente distinto, más bien, te piden, que no te cueste tarde, o sea, te tienes que dormir temprano, porque, tienes que entrenar, tienes que mantenerte bien físicamente, mentalmente, y también, en el tema, skills del juego, para mí, ser jugador profesional, primero, es una oportunidad increíble, o sea, creo que nunca, en mi vida, pensé, a estar en la posición, que estoy hoy en día, a representar, a mi país, en competencias internacionales, ha sido un logro, muy, muy, importante para mí, y que todo comenzó, hace cinco años, en el 2019, yo estaba viendo Instagram, vi un torneo, y dije, ¿por qué no, inscribirme, y ver qué pasa? Acabe de destacar, que parece entonces, la FIFA 19, FIFA 20, no jugaba ni online, no jugaba nada, jugaba solamente offline, con mis amigos, fui, no gané el torneo, quedé como, en octavo lugar, cuarto de final, pero, no ganar el torneo, prendió como, una, una competitividad, de alguna manera, en mí, y empecé a, al día siguiente, estaba comprando una PlayStation Plus, de una, de una, y empecé a entrenar, y empecé a ganar los torneos, y sucesivamente fui, subiendo mi nivel, pero, lo que los padres piensan, es que jugar, o ser atleta, profesional de eSport, es eso, quedarse hasta la tarde, a dormir, perdón, despierto, no, tener como tal vida social, a no poder salir, no poder trabajar, y no, o sea, yo todo, todo mi vida, es de eSport, o de videojuegos, pero yo he empleado mi vida, en videojuegos, o sea, yo igual, soy graduado de comunicador social, estudié mi carrera, pero yo empleo mi carrera, de comunicador social, en videojuegos, yo soy periodista, de videojuegos, y sucesivamente, he hecho mi carrera, en este entorno, en este ecosistema, pero, tengo todo lo que tiene una persona, ya sea a nivel estudio, ya sea a nivel de oportunidad, etcétera, y todo lo he llevado a los eSports, y lo he hecho de una manera muy buena, y además de que, de alguna manera, lo que yo siempre busco, es eso, desmitificar, el tema de que los eSports están mal, y los videojuegos están mal, es todo lo contrario. Hay que destacar aquí, la gente, nuevamente, le cuesta hablar de sus logros, pero ese señor, que ustedes ven sentados ahí, estuvo en algún momento, hace algunos meses, en el top 6, Daniel, en el top 8, top 8 de Latinoamérica, fue el mejor jugador, el octavo mejor jugador, de Latinoamérica, de IFC 24, que ha anteriormente conocido, como FIFA, además, es el capitán digital, de la selección venezolana, de fútbol digital, esto es una mezcla, explica ahí Daniel, cómo es el tema del fútbol digital. El fútbol digital, es algo, que me gusta más que el eSports, en algunos momentos, por cómo se ve todo, y es que mezcla, lo digital con lo físico, nosotros por ejemplo, en FIFA, que es lo más, para mí fácil de explicar, nosotros primero jugamos, un partido del modo volta, de IFC 24, y en ese partido, que dura aproximadamente, unos 6 minutos, como queda el marcador, luego pasamos a un 5 versus 5, tipo futsal, en una cancha real, y jugamos un partido de 10 minutos, dos tiempos de 5, y al final, Por eso se llama FIGITAL. Exacto, físico de FIGITAL, y tal de digital, exactamente. La idea ahí, es que se mezclan las dos cosas, y además, que esto es una modalidad, que rompe ese paradigma, de que los gamers son sedentarios, que no hacen deporte, y todo aquello. Así que, si usted, ese mismo persona, que nos está escuchando, que muchas veces cree, que dejando a sus hijos jugar largas horas, ya lo están convirtiendo en un jugador profesional, eso no es así, señores. No, cero. Igual que cualquier deporte, si usted quiere jugar fútbol, y que su hijo sea profesional, ¿qué hace? Hay que entrenar. Llevarlo a una academia, entrenarlo, que pase por todo un proceso, igual sucede con los videojuegos. Hay que entrenar en la consola, hay que tener entrenamiento físico, deportivo como tal, entrenamiento psicológico, y además, tener todo un régimen de entrenamiento serio, para poder convertir en profesional. Mientras tanto, si es recomendable, señores, los videojuegos, en realidad, si no son bien orientados, por parte de los representantes, pueden tener problemas para los chamos, pero, si son bien llevados, pueden contribuir, al desarrollo cognitivo, pueden contribuir, a una cantidad de elementos, que le pueden dar a los chamos, para su desarrollo. Naomi, bienvenida a Tecnomadillo Podcast, háblanos desde tu punto de vista, porque además, tú eres mamá, tienes una hija, ya en crecimiento, ¿cómo llevas tu vida de gamer, con tu hija, y tu trabajo, y todos los quehaceres, que normalmente tiene una mujer, que hace de todo en esta vida? Bueno, primeramente, esta es como mi casa, trabajo acá, ella trabaja en Venezuela, es como mi familia, soy diseñadora gráfica acá, y bueno, salgo tarde, llego a mi casa, atiendo a mi niña, ¿qué hiciste? Mientras me la cuida mi tía, la atiendo, y luego voy, y juego, o sea, me desconecto, no estoy para nadie. Y eso es bueno decirlo, porque nuevamente, no sé si en tu caso, en el de Daniel, pero en mi caso personal, los videojuegos me ayudan, a relajarme, y a drenar, todas muchas veces, esos sentimientos negativos, que uno pasa en el día, y el cansancio, y todo esto, sentarse a jugar, ponerse sus audífonos, desconectarse un rato, hace como que uno se libere, ¿te pasa también? Claro, bastante, y por lo menos, con mi hija, intento también, que ella, motivarla, a que juegue videojuegos, ella juega, Roblox, Minecraft, por la edad que tiene también, es como, para su grupo etario. Son dos plataformas de juegos, que son bastante interesantes, para los chamos, sobre todo, porque incentivan mucho, la creatividad, hay una cantidad de minijuegos, tienen que construir cosas, y un montón de herramientas, que le dan a los niños, incluso ya Minecraft, y Roblox, son utilizados, en algunos colegios, como herramientas, de gamificación educativa, que pueden servir, para el desarrollo cognitivo, y sobre todo, para los muchachos, más allá de eso, lo estimula la creatividad, también, incentivar la solución de problemas, y un montón de cosas, como esa. ¿Tú qué juegas Naomi, de parte de Call of Duty Mobile? De todo, tengo emuladores, en la PC Gamer, me gusta mucho Tomb Raider, toda esa saga, me encanta. La de Cross Forever. Así mismo, me gusta todo, la saga Resident Evil, Silent Hill, todo lo que tiene que ver, con esos juegos, de terror, básicamente. Eso es una gran saga, nosotros vamos a hacer una pausa, son las 6 y 40, aquí en, en, BN Radio 104.9 FM, señores, es mi primer programa, así que me disculpan, si se me olvidan las cosas. BN Radio 104.9 FM, vamos a hacer una pausa, escuchamos un poquito de música, y luego volvemos con más, de Tecno Armadillo Podcast, y con nuestros invitados de hoy, con los que estamos celebrando, el Día del Gamer. Señores, les quedan pocos minutos, vayan a la cuenta de Instagram, de BN Radio 104.9 FM, busquen el post, dejen su comentario, y sigan todas las instrucciones, para que puedan ganarse, este kick, que estamos, regalando el día de hoy, ahí lo tienen en cámara, los que nos están viendo, a través de las plataformas digitales, que incluye, un teclado, un audífono, y un mouse gamer, cortesía de la marca, Margo, y de la gente de STA Shop, B.E. Ya volvemos con más. Ponemos pausa al armadillo, para un poco de música. Ya volvemos. En una aventura diaria, prepárate un teclado y un mouse, que lo que sigue, te dejará alucinante. Estamos en Tecno Armadillo Podcast, a través de 104.9, BBN Radio, aquí para toda la ciudad de Caracas, y además, a través de plataformas digitales, para todas las redes sociales, ustedes nos pueden escuchar, donde estén, hay que enviar un saludo, a toda esa gente, por ahí estoy viendo, muchos comentarios en el Instagram, pero yo soy un señor mayor, y la vista no me llega hasta allá, así que me disculpan, si no los saludo, después me meto por ahí, a revisar, todo eso que estaban sacando, les recuerdo, que estamos hoy, haciendo un concurso, celebrando el día del gamer, a través de nuestras redes sociales, entren a la cuenta de Instagram, de BBN Radio, 104.9 FM, ahí van a ver un post, que dice, concurso bien grande, sigan las instrucciones, que están en el copy, porque les quedan pocos minutos, para participar, en este sorteo, vamos a estar dando el ganador, al terminar el programa, inmediatamente, voy a hacer un live, a través de, la cuenta de Instagram, de la radio, para que ustedes vean, el sorteo, de este kick, de Periféricos Gamer, que es cortesía, de la gente de Marvo, y de STA Shop, con quienes estamos agradecidos, que nos dieron este premio, para poder celebrar, el día del gamer, con ustedes, esperemos, vamos a ver, si la gente de Marvo, se entusiasma, y termina convirtiéndose, en anunciantes, fijos, del programa, señores, contribuyan, con nosotros, poder comprar, después, Black Meat, y poder comprar, las cosas, que me están pidiendo, mis hijos, que necesitan, muchachos, dejamos hablando, en la parte anterior, de cómo, llevan ustedes, todo el tema, de los videojuegos, en su vida diaria, sin embargo, hay que hablar, de cómo se ha mitificado, todo el tema gamer, en la historia, sobre todo, en nuestro país, que con una sociedad, que estuvo marcada, por muchos años, por prejuicios, y comentarios negativos, hacia los videojuegos, incluso, hemos, tenemos un país, en donde existe, una ley, que prohíbe, videojuegos, aunque es una ley obsoleta, que ya tiene bastante tiempo, es un tema, que es importante tocarlo, y cómo le explicarían ustedes, a una persona promedio, en los beneficios, que traen los videojuegos, basados en sus experiencias propias, no hablen de nada, digan cómo los videojuegos, han formado parte, de su vida, de manera positiva, Daniel. Uy, siempre fui yo primero, no bueno, lo que siempre, me ha beneficiado, de los videojuegos, primero, he conocido a muchísimas personas, he entablado amistades, con personas de otros países, he conocido muchas culturas, bueno, como lo dije, anteriormente, he podido representar a mi país, también, me ha, me ha ayudado, a trabajar en equipo, primero que todo, a comunicarme mejor, porque estamos hablando, de que tú juegas online, y tú no ves a la persona, con la que estás hablando, tú la escuchas, y, para poder, explicar, qué es lo que tiene que hacer, sobre todo, por lo menos en FIFA, que hay una modalidad, que se llama Clubes Pro, que es 11 versus 11, o sea, estamos 11 personas, en un grupo de chat, de audio, hablando al mismo tiempo, en una partida, donde hay 22 personas, en una partida, donde hay 22 personas, donde tienes que explicar, los movimientos que vas a hacer, o mira, estoy libre, o mira, por aquí, pásala por acá, entonces, eso hace, que te tengas que comunicar muy bien, que hay un trabajo, un equipo, y que de alguna manera, se conozcan todos, o sea, y entablar una química, muy, muy importante, entonces, creo que eso al final, en el día a día, te sirve muchísimo, y eso se aprende, gracias a los videojuegos, también el tema de creatividad, de cómo, a poder remontar un partido, de calmarte en situaciones, de mucha presión, de cómo, de también, cómo poder prevenir algunas cosas, sobre todo, prevenir al rival, ante, a pensar qué va a hacer, o sea, creo que, sobre todo el tema psicológico, mental, los videojuegos, te ayudan muchísimo, o sea, estamos hablando de que, sobre todo, en mi persona, como jugador profesional, en algunos momentos, de la temporada, claramente, llego a unos niveles, de presión, muy importantes, por el tema, de los torneos, que se vienen, entonces, saber manejar, tener todas esas técnicas, para poder manejar, ese tipo de presión, ya hace que, para mi día a día, sea mucho más sencillo, porque entonces, cuando tenga un problema, de un día a día, lo vas a ver a resolver, pero eso lo aprendí, gracias a algo, que tuve que realizar, en el videojuego, entonces, algo muy loco, y mucha gente no lo entiende, que, en verdad, de los videojuegos, te ayudan, para sobreponerte, el día a día, que uno vive, te dan herramientas, para enfrentar, el día a día, y es increíble, porque muchas personas, no lo creen, y en verdad, si uno, uno lo ve, sobre todo, como han pasado, todos los años, y uno se ve atrás, y dicen, no mira, lo que ha crecido, ha sido increíble, y eso, gracias a los videojuegos, en tu caso, que te dedicas, a tiempo completo, a los videojuegos, pero Naomi, háblame tú, tú como una, una mujer venezolana, que trabaja diario, que tiene familia, que tiene todas las cosas, de qué forma, los videojuegos, han incidido, en tu vida, en los últimos años, y cómo se lo puedes explicar, a la gente, de manera positiva, yo creo que, más de hablar, de estos años, es, crecer, con los videojuegos, o sea, yo, crecí con videojuegos, era, la excusa, para juntarnos, en la casa, hacer una reunión familiar, y jugar Tetris, por ejemplo, que divertido, menos mal, que jugaban Tetris, y no Mario Kart, porque Mario Kart, acababa con la familia, una cerveza, así, y bueno, se hacía, creo que, la herramienta, más importante, que me han dado los videojuegos, es el tema, de la resolución, de conflicto, con rapidez, esos son los videojuegos, te colocan un problema, y tú tienes que resolverlo, verdad, hay unos, que te exigen, más rapidez, que otros, y creo que, es eso, y también, la creatividad, vida, o sea, eso de que, podamos, este, meternos, en el juego, y que eso, lo podamos aplicar, en nuestra vida diaria, es, increíble, videojuegos, que han marcado su vida, Naomi, te lo estaba contando, recién, el Nemesis, wow, la primera vez, que te aparece el Nemesis, en la estación de policía, es traumático, porque, el control, de hecho, tú pasas, antes de que te salga, por primera vez, el Nemesis, este, tú pasas varias veces, por ese sitio, pero, tienes que ir haciendo cosas, alrededor, es un juego, que, se basa principalmente, en cumplir, tienes que ir a buscar una llave, tienes que ir a buscar un papel, activar un botón, entonces, pasa varias veces por ahí, pero llega un momento, que ya tú vas cumpliendo, algunas tareas, que bueno, el Nemesis, empieza, el control, cuando te vas acercando, a la estación de policía, que estás a temblar, cuando le empezaron, a colocar los vibracoles, a los, a los, a los, a los, a los controles, a los joystick, y tú, de repente, te sales, horrible, yo gritaba, tiraba el control, todo bueno, no, es súper divertido, Daniel, en tu caso, ¿cuál juego ha marcado tu vida? Obviamente, pero, otros videojuegos, bueno, Assassin's Creed, me gusta muchísimo, a God of War, también, de mis sagas favoritas, y el resto, creo que Mario, Mario, sí, desde, desde muy chiquito, pero, sí me quedo con FIFA, porque fue el primer juego, que jugué, Daniel, no, bueno, hay muchísimos videojuegos, que han marcado la historia, sagas, que han sido, bastante, movidas, pero, yo siempre recuerdo, de juegos, de épocas anteriores, que yo siempre recuerdo, es el juego, de Golden Age, 007, que buen videojuego, ese es un juego, que le dediqué, horas, y horas, y horas, y creo que fue, el primer juego, que incluyó, multiplayer, multiplayer, en línea, multiplayer, en línea, era, bastante, interesante, esa modalidad, nosotros, les recordamos, que estamos, en Tecno Armadillo Podcast, aquí, en, BN Radio 104.9 FM, y que estamos celebrando hoy, el día del gamer, así que, le quedan, menos de 10 minutos, para participar, en el concurso, señores, y ganarse, este kit, de Periféricos Gamer, que tenemos, cortesía de Marvo, y la gente de STA Shop, se lo pueden llevar, a su casa, para completar, su set up gamer, y poder jugar, su video favorito, de mejor manera, solamente, tienen que ir, a las redes, de BN Radio, 104.9 FM, a la cuenta Instagram, específicamente, ahí hay un post, en donde tienen, todas las instrucciones, que tienen que seguir, para poder, ganarse, este kit de Periféricos, que ya lo tenemos, aquí en la mano, y quien se lo gane, tiene que venir, el próximo martes, aquí, a Tecnormadillo Podcast, a recibirlo, y además, a conversar un ratito, con nosotros, muchachos, es que se nos acaba, el tiempo del programa, sin embargo, es interesante, que demos, algunas recomendaciones, tanto para padres, como para hijos, porque, normalmente, hay mucha gente, que nos debe estar escuchando, deben haber montones, de padres, ahorita en su carro, metidos en una cola, en medio de la lluvia, que hay en Caracas, en la tarde de hoy, que deben tener dudas, sobre eso, primero, desde tu punto de vista, Daniel, jugador profesional, a mí me pasa, que todos los días, me dicen, tú, que andas metido, en eso en los videojuegos, como hago yo, para que mi hijo, sea jugador profesional, y se ganen esos premios, que se ganan ustedes, y viaje para Rusia, y viaje para Dubái, y todo aquello, cuál es la recomendación, que tú le das, primero, los padres, sobre este tema, de cómo hacer, que sus hijos, aprovechen el potencial, que tienen en los videojuegos, para, para luego, llevarlos a otro nivel, bueno, lo primero, es informarse, informarse, y también saber, que aquí en Venezuela, hay personas, hay empresas, organizaciones, que están trabajando, en informar, y proyectar, informar a los padres, y proyectar, a todos esos jóvenes, talentos, que sabemos que hay aquí, en Venezuela, o sea, conocemos muchísimos, pero, yo creo que empresas, como Streamar Arena, o organizaciones, como Streamar Arena, que están apoyando, el desarrollo de los esports, son, si, si, yo fuera padre, y tuviera un hijo gamer, yo de uno, lo llevo para allá, y es como que mira, vamos a formar a mi hijo, porque sé que tiene, las habilidades, para desarrollarse, en un futuro, como un jugador profesional, porque capaz, ahorita, no sea, lo mejor visto, aún, ser una trata de esports, pero yo estoy seguro, que en 10 años, aquí en Venezuela, como se ha venido desarrollando, en los últimos años, yo creo que es mucho menos, Daniel, porque hay que, también destacar, que este año, yo creo que va a ser, el año más importante, en la historia de los esports, en los últimos años, sobre todo, porque, por fin, se está poniendo la mirada, sobre este, ámbito deportivo, el año 2025, tiene tres grandes eventos, de esports, viene, el campeonato mundial de esports, organizado por la ISF, las olimpiadas, de esports, organizadas por el, Comité Olímpico Internacional, y además viene, la segunda edición, de los juegos del futuro 2025, que van a marcar, un año, en el que los esports, van a tener un crecimiento, increíble, ahora Daniel, para los niños, que recomendación tienes, para los que quieran ser profesionales, igual, ir con profesionales, ayudarse, preguntar, uno siempre está abierto, yo, sí, conozco muchos jugadores, que me han preguntado, yo siempre estoy abierto, de alguna manera, dar mis conocimientos, en el área que yo tengo, pero sí es, siempre informarse, siempre se arre, sobre todo especializarse, exacto, saber qué videojuego te gusta, tú no puedes jugar, a nivel profesional, básquet, fútbol, tenis, y béisbol, tienes que especializarte en uno, lo primero que tienen que hacer, es seleccionar, cuál es el juego, en el que le van a dar, tienes que seleccionar, cuál es el juego, y también es que, tú al ir con esos profesionales, ellos son los que también, te pueden decir, mira, cuál es tu potencia, por lo que veo, este videojuego, es el mejor para ti, vamos a trabajar en esto, es como si al final, fueras un atleta olímpico, igual, mucho más rápido. Nay, como madre, y como mujer, que conoce, cómo se mueve todo en Venezuela, cuál es tu recomendación, para los padres, de, que muchas veces, están lidiando, con situaciones, medianamente incómodas, me ha pasado mucho últimamente, que hay gente preocupada, porque sus hijos, pasan mucho tiempo, pegados al teléfono, cómo hace, cuáles crees tú, que son, las recomendaciones, que le podrías dar, a los padres, en cuanto a eso. Bueno, creo importante, el, el aspecto psicológico, o sea, observar mucho, el comportamiento, de los chamos, si bien, todos nos hemos enfiobrado, queremos estar, pegados, jugando, a mí todavía me pasa, y tengo que ver, todavía me pasa, a los adultos, y me siento un niño, pero si ya llega un momento, que se, empiezan a ver, síntomas de preocupación, de que el niño, no duerme bien, puede tener pesadillas, hiperactividad, hiperactividad, un conjunto de cosas, y siempre lo recomendable, es buscar, un profesional, o un psicólogo, psicóloga, que bueno, que aborde la situación, y no subestimarlo, también, o sea, la situación, de que, ah, bueno, ves que está ocurriendo algo, que alarma, y no hacer nada, sino que bueno, es normal, porque así son los videojuegos, ¿no? Hay un tema importante, y un tips, que sí le hay que darle, a todos los padres, y es que, está comprobado científicamente, que no se puede, ningún joven menor, de 15 años, puede jugar, más de dos horas consecutivas, sin descanso, tienen que hacer una pausa, de media hora, caminar, tomar agua, comer algo, y después volver a sentarse, no pueden permitir, que los chamos, pasen tanto tiempo, pegados a las consolas, sin descansar, y sin desprenderse un poco, eso es lo que causa nuevamente, esta hiperactividad. Y también notar, cuando el chamo en verdad, le interesa, el tema de los e-sports, ¿verdad? Que ya no lo vea como un hobby, sino que mira, le gusta ver los torneos, mira que hay un torneo de este, tal, también hay que saber, identificar como padres, como madres, Bueno, aprovechar el potencial, así como vemos el potencial que tiene, en cualquier otro tipo de deporte, o en cualquier área profesional, es ver también, esto, los videojuegos tienen, todo un ámbito profesional, bastante grande, a su alrededor, que no es solamente los que juegan, hay entrenadores, preparadores físicos, preparadores psicológicos, creadores de contenido, hay un montón de cosas más, que se pueden hacer, dentro de este mundo, sus redes sociales, Daniel. DM Molina, 1, 998, en Instagram. En Instagram, ¿Nai? Instagram, Naya, el MK. Tu usuario, da también tu usuario, de Call of Duty, para los que te quieran invitar a jugar. Mi usuario, ah, pero es que tiene código, tiene código, mi cosa, bueno, métanse en el Instagram de Naomi, para los que quieran lanzarse una partida con Nike, no es nada fácil, ganarle a Naomi, así que, si no tienen la preparación adecuada, no lo intenten. Nosotros nos tenemos que despedir, por el día de hoy, ya son las 6 y 57 de la noche, se nos acaba esta primera hora, y este primer programa, de Tecnormadillo, saludando a todos los que nos vieron, a través de la cuenta de Instagram, de la radio por aquí, la cuenta TikTok por allá, la cuenta TikTok mía por allá, y todo el poco de cámaras que tenemos hoy aquí, hay un montón de dispositivos, no sé ni cuál es cuál. Sin embargo, bueno, agradecidos con todos los que nos vieron el día de hoy, tienen unos poquitos minutos, para dejar su comentario, y cumplir las instrucciones, para ganarse este kick, de Periféricos Gamer, cortesía de la gente de Marbo, y ese Thea Shop, que vamos a estar regalando, en unos minuticos, nada más, despedimos el programa, y vamos a mantenernos en vivo, a través de Instagram, para hacer este sorteo, así que pendientes, yo soy Jason Rauseo, y me despido de ustedes, por el día de hoy, nos vemos el próximo martes, a partir de las 6 de la tarde, aquí en BN Radio, 104.9 FM, recordándoles que, en la dirección de la estación, está David Navas, el operador de audio, del día de hoy, fue Adalberto Simancas, en la producción, Oriana Rondón, y Simón Arrechider, en la coordinación, Yamil Rodríguez, y en las redes sociales, Irisbel Sotillo, muchas gracias por acompañarnos, la semana que viene, tenemos buenos invitados, vamos a estar hablando, de protección de datos, y de lo importante, que es la protección de datos, en el ámbito digital, el próximo martes, ya me despido, y bueno, que lleguen bien a su casa, todos los que están en camino, y los que ya están, que tengan una buena noche, hasta la próxima semana.